¡Ah! ¿Viste cómo tengo el pelo? Tenés que cuidarlo más, lo tenés demasiado seco. Ya sé, lo que pasa es que nada me sirve. ¿Probaste con bálsamo, sunsilk y colágeno? Lo usás todos los días después del shampoo. Y como tiene colágeno, además de desenredártelo, hidrata tu cabello y lo deja manejable y suave. Bálsamo con colágeno de sunsilk. Recomendado por los estilistas de la red mundial de Elida Hair Institute. Me quedó súper suave.